Música Seguimos en el Teatro Mercedes Sosa en una nueva capacitación de Club Capelli Studio Hoy con la presencia de él, de Alberto, el Gitano Gómez Alberto, ¿cómo estás? Nico, enormemente agradecido, agradecido a vos y a toda la teleaudiencia tuya de Permitido Estacionar Realmente estoy feliz de estar una vez más en Tucumán con todos ustedes Hoy fue un día muy especial, un día que me desbordó el corazón y se desbordó el teatro Nunca me imaginé que el Mercedes Sosa con 2.200 localidades haya quedado gente afuera y estamos esperando un nuevo ingreso de gente Hemos venido realmente a pasar una fiesta y a invitar a todos los profesionales peruqueros Primero a saludarlos porque ayer fue el Día del Amigo y era una forma de estar con todos ellos Segundo para invitarlos a la feria del mes de noviembre, nuestra feria El Expo que es la feria de estética más grande de la Argentina Es una de las más grandes de la Argentina y capaz de Sudamérica Donde vienen grandes profesionales y donde ya no se puede estar ausente Ya el año pasado ha copado todos los espectros Y hoy en esta que viene, vienen grandes sorpresas Así que yo voy a ser uno de los molestos que pienso estar Que el año pasado lamentablemente por estar en Ucrania no pudimos venir Este año tengo la satisfacción de poder estar Y agradecerle también a la gente de Club Capeli que me han invitado Más grandes personalidades, no se la pueden perder Pero no solamente invitamos al profesional peluquero Invitamos también al ama de casa, a la mujer en común Para que vean que también la moda latina sirve Que también el corte de una mujer latina sirve Europa mira por nosotros y nosotros miramos por Europa Y las dos son dos mujeres diferentes, la europea y la latina Vamos a mostrar las dos tendencias Cómo se corta una europea para los chicos o adolescentes que muchas veces quieren Y también de qué manera se puede tratar bien a una mujer latina Que realmente bien ganados tiene sus prestigios Exactamente, bueno una tarde fantástica, un éxito total Así que bueno en serio, muchísimas gracias por venir a Tucumán Gracias a ustedes, gracias por estar en este íntimo Lo que nunca me imaginé que iban a ver tanta gente De íntimo tenía poco De íntimo tenía poco pero yo me siento que estoy en intimidad Porque no reniego de mi forma de ser y de hablar como hablé con todo el mundo Y estoy súper feliz Exactamente, bueno Alberto, gracias por venir a Tucumán Un éxito total Muy pero muy amable, los quiero, gracias ¿Sí? Alive, alive, inside, inside I'm breaking through the haste to a brand new day Cause my heart has been revived I feel so alive ¡Gracias!